Hola chicos, chicas, hoy os traigo un Venom Arcade Stick para Play 3, Play 4 y compatible con Android y con PC sin perrearlo demasiado y lo que voy a hacer es customizarlo con componentes de Sangua, que me acaban de llegar de Arcade World y bueno pues a ver que tal me va y nada aquí para comparar un poco tengo para que lo veáis así, aunque por ahí si buscáis tenéis unboxing y tenéis reviews sobre el stick que están bastante bien incluso en español, pues mirad aquí esto es un Nori Fighting Stick de Wii, que la palanca es una maravilla, los botones no están mal pero ya tengo alguno petado y estos de Ori sabéis que montan unos botones un poco raros, que son medio de pulsador, medio de switch, con una placa que va pegada, no se puede desmontar, en fin, un poquito desastre. Es bastante más pesado que este, este se ve liviano, ligero, es un buen Fighting Stick pero es ligero, la ergonomía es buena, el de Wii, el Ori de Wii, este es más armatoste, más grandote, tiene más espacio para la mano, para jugar y no sé, la verdad es que es como lo pesa más, es un peso bastante bueno y aquí tenemos un MyFlash, que lo tengo para despiece, lo que quiero hacer es con las piezas del Venom que vaya a quitar, que son bastante mejores que las del MyFlash de serie, es modear el MyFlash, después, con tiempo, ya lo haré. Poco más, esto como sabéis es un MyFlash 2, hay una versión del MyFlash este, el 2, hay el MyFlash, el F3000 creo que es, y el MyFlash 2. El MyFlash 2 es exactamente igual que el Venom, pero aquí, en este huequito que veis en el Venom que tiene una tapa de plástico, lo que traía era una especie como de Cronus Max, ¿vale? Un adaptador donde tú enchufabas el mando de Play 4 o de Xbox One y te hacía de puente para poder enchufar el MyFlash a la Xbox One o a la Play 4. Esta versión es del MyFlash 2, el Venom, es oficial de Sony, con lo cual es totalmente compatible con Play 4, sin hacer ninguna trama y sin hacer nada. En Xbox no lo he probado, pero seguro que se puede perrear cualquier cosa, incluso, es que cuando lo desmonte lo veréis, en la placa se puede leer que es el MyFlash 2, entonces tiene que haber salidas, tiene que haber perreo para poder darle caña al Xbox. Es un mando bastante asequible de precio, lo puedes encontrar entre los 60 y los 80€ en Extra Life, creo que está por ese precio, por 80 y poco. Entonces, bueno, voy a darle caña, ¿os parece? Voy a poner la cámara de tal manera que se vea un poquito mejor y lo voy a dar a montar, yo lo enseño por dentro antes de ponerle, pues eso, los botoncicos, la bolita roja, los anguas SF y la palanca. Os voy a enseñar antes de entrar en faena, tal vez lo que es la parte más fácil, que es el diseño, para poner un skin personalizado, ¿vale? Y una cosa os voy a decir, tomarlo con calma y buscar un sitio donde se haga una impresión en calidad, en impresión láser y papel mínimo, mínimo de 100 gramos, ¿vale? O sea, papel de este gruesito, porque el papel blando, como este, este papel es de 80 gramos, o sea, no es malo, no es malo. Pero mirad cómo se van quedando todos, todos, todas las marcas, se va agrietando de darle a los botones y va quedando feo. Entonces, como es relativamente fácil cambiar el skin, pero tienes que andar desatornillando, quitando los botones, poniéndolos, pues imprimir algo en calidad, ya os digo, papel de mínimo 100 gramos, incluso más si podéis, impresión láser y en un papel bueno, porque si no va a durar, no hay menos. Por detrás, sus tornillitos, sus gomas, buenas gomas, por cierto. Tiene otros agujeritos por si queremos poner otro tipo de tornillo, por si de tanto desmontarlo nos pasamos con los tornillos o partimos algo, lo que sea. Y nada, la verdad es que placa metálica, por dentro va placa metálica también, o sea, una montura bastante buena, esto es plástico, un todo bueno. Os lo voy a enseñar por dentro. Una cosa importante es que, yo como ya lo he montado para cambiarle el skin, es que yo considero que etiquetéis los botones, donde van, pues L1, R1, triángulo, X, y para luego, porque esto es lo que os digo, si os puja en play de quita y pon, ¿vale? Está bastante bien pensado para desmontar y cambiar componentes, pero como luego no sepa donde va a quedar la cablera, la han liado parda, ¿vale? Bueno, la circuitería es bastante asequible, yo no tengo mucha idea, casi no hay soldaduras, todas las entradas a la placa de control son mediante clavijas o recletas de estas, como la jele llamar, y bueno, el joystick originalmente viene montado aquí, como lo podéis ver, en estas cuatro entradas, luego voy a poner unas fotos, para que lo veáis mejor, ¿vale? Que es como viene también el MyFlash original, o sea, es la misma entrada que el MyFlash original, por eso esta palanca, que es bastante mejor que la del MyFlash, la voy a aprovechar para el MyFlash ese de 30 pavos, y bueno, pues así me puedo echar unos dobles, o el stick que me ha llevado con la tablet de viaje, porque es más pequeño, más ligero, pues tiene mejor calidad, y el cable de MyFlash que es difícil de encontrar de cojones, viene aquí, en esta bonita entrada libre, ¿vale? Voy a quitarle la bola, para poder trabajar fácilmente con él, a ver si puedo porque la apreté a muerte, bueno, efectivamente, bueno, para quitar la bola es muy sencillo, simplemente el tornillo que hay abajo de la palanca, si os molesta cableado, es fácil, o sea, realmente a la placa de control, sale otro hasta aquí arriba, que es el botón Playstation y los LEDs, estos son los LEDs, del Turbo, del Player 1, 2, 3, 4 de Playstation 3 y tal, y esta que es el control de Playstation, el Start, el Cele, para cambiar el modo Playstation 4, son solo dos, estos, vienen con una brida cogido, esto es bastante sencillo, si os molesta, quitáis de aquí, con la muñeca le hace falta, no soy capaz de cortarla, siempre está muy en el cable, bien, ok, ok, quitamos esto, bueno, voy a quitar la palanca lo primero porque me molesta para jugar con ella, la palanca viene, cada switch de dirección, sabéis que vienen cuatro, con una masa y un contacto y vienen conectadas individualmente, que van en estas cuatro entradas de aquí, vale, lo que voy a hacer, como las palancas Angua vienen ya, la JLF con la salida de 5 pines, es utilizar esta entrada de 5 pines, voy a quitar directamente la placa, donde va montado el stick, porque no voy a andar sacando el stick, para reutilizar la placa, las JLF de Sangua son compatibles, bueno, aquí está la palanca, como veis no es ninguna maravilla, el restrictor es compatible con uno Sangua, normal y corriente, no lo voy a montar porque se me van a pirar los switches, porque vienen sueltos, vienen soldados los switches, voy a ir las soldaduras, viene bien soldadito, y nada, pues tal cual lo voy a montar en el maiflas, la cual está, la orientación de este mando se puede girar 180 grados y lo único que haremos será girar el cable de los pines, unos arriba y otros abajo, y la masa está por ahí, entonces giras el cable de los pines y tienes arriba o abajo, de esta manera que yo lo voy a montar a voleo, lo voy a montar como más cómodo me sea para cablearlo, lo probaré, y si va al revés, pues cambiar el cable de lado, ¿vale? voy a quitar los botones, voy a buscar mi esquema y voy a quitar los botones, es importante, pues los he etiquetado, una pegatina, pone R1, L1, L2, en fin, entonces nada, a volar, todo fuera. Esto es mucho más cómodo, sin estos cables aquí cruzados, sin la palanca, sin la brida, entonces os recomiendo hacerlo paso a paso, como más o menos lo he ido haciendo yo, como os sintáis cómodos, lo digo porque cuando quite, las veces que he cambiado el skin con la brida, con todos los cables, es complicado, es complicado acceder bien a quitar los botones. Listo. Bueno, ahora vais a ver lo mejor que tiene el stick. En el cajoncito donde va el cable USB, tenemos un bonito agujero, que te empujas y se levanta todo, se desimanta y se levanta todo, incluido los botones. Es un buen panel frontal, metálico, que viene atornillado, con lo cual no hace pensar que incluso se puede cambiar para montar otro tipo de palancas o de botones, porque ya os digo aquí, los Semitsu de rosca, de 30mm, que eran los que pensaba montar, no entran. Ha habido gente por ahí en los foros, en el foro de Arcadia, que lo ha tenido que dar con la Dremel y tal, entonces bueno, yo he preferido no complicarme demasiado. Y nada, pues, igual que la palanca, los botones, son una clarísima imitación, no tan mala, la verdad, a los Anwar OSB o OBSF. O sea, es que son calcaos. Calcaos, lógicamente, la calidad del microswitch y tal, pues no es la misma. Son más duros. Hay un muellecito sungerele. Este sonido, sonido sangua. Vale, pues nada, vamos a montarlo directamente. Bueno, primero, antes de montar botones, cambiar el skin. Vamos a quitar estos. Estos son de pestaña, aunque apretéis aquí un poquitico, ya sale. ¿Veis? La pestañita. Como el plástico es regulero, si apretáis mucho, lo mismo lo partís. Este ya tiene ahí un eje. Esto lo voy a guardar, porque lo mejor es que los de MyFlash sí que son. Bueno, los botones puestos. Voy a conectar los botones antes de montar la palanca porque me parece que va a ser más sencillo. Una esquemita importante. Vamos allá. Ya os digo que en principio da lo mismo cual pin vaya a cual cable. Submasa y contacto. y hace juego único. No hay un positivo, un negativo. Ahora probaré a ver si es cierto lo que le uno por internet. Y voilà. Todo conectado, ¿vale? He dejado este punto. Este ya no me molesta. Voy a conectar. Y este sí, porque aquí va la palanca. Palanca. Lo he dicho. El restrictor ya lo he montado. Esto es relativamente fácil de cambiar. Te voy a enseñar. Vale. Este, como veis, los switches Sangwa que van en su plaquita, la plaquita la podemos sacar. Si tenemos algún problema de dirección, siempre es cuestión también, si rotando, alterando el cable no podemos, rotamos la plaquita como nos dé la gana. Este restrictor es compatible directamente con la palanca. Con la palanca que viene de serie. ¿Vale? Pero yo prefiero... Hay gente que se apaña montando el restrictor octogonal, quitando el cuadrado este de plástico malo que viene, montando el octogonal de Sangwa. Lo hay de Sangwa, lo hay de Canva, Canva... Hay varias marcas ya que montan restrictores compatibles para Sangwa. Y bueno, funcionaría. Lo que voy a hacer en el MyFlash es montar un restrictor octogonal directamente sobre la palanca esta. Le quitaré este y lo montaré. Así que, vamos a montar la palanca. Yo lo voy a rodear aquí. Bueno, pues... Montada la palanca... No es tan fácil centrarla, la verdad. Pero como hay espacio de sobra, tampoco creéis que es tan importante. El circulito que lo vamos a poner no se va ni a notar. A ver, el cable... Ya os digo que esta conexión de Sangwa admite 180 grados. En el caso de que yo ahora pulse abajo o arriba y sea al revés, simplemente giro el cable y a volar. Así que nada, antes de cerrarlo, eso sí, lo voy a enchufar y lo voy a probar. Pero... ya está. Funi Sangwa. Ryu Scarface. Bueno, chavales, pues... A la primera. Esto funciona. Va de lujo. Así que... Lo que voy a hacer es... Cerrarlo. Porque lo he dejado abierto por si acaso no iba. Y echarme unas infinitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!